La fusión nuclear es un tema que a pesar de ser apasionante siempre despierta muchísima polémica. Es una forma de obtener energía que hace tantas promesas y a la vez incumple tantas otras que hace que la gran mayoría de los que veis estos vídeos y con toda la razón del mundo seáis bastante incrédulos. De hecho, en parte, yo también lo soy. Cada vez que hablamos de fusión nuclear en este canal, la sección de comentarios se llena de las mismas dudas y mitos. Y no es algo reciente, llevo haciendo contenido sobre este tema cerca de 10 años. Hoy me gustaría desmontar los cuatro mitos, o dudas, o como lo queráis llamar, que más se repiten en los comentarios. Que son los mismos que llevan décadas circulando y que nos pone difícil entender el verdadero potencial de esta tecnología. Y lo vamos a hacer con ejemplos reales y sin dar rodeos. El primer mito es muy simple. Mucha gente cree que un reactor de fusión nuclear podría explotar como si fuese una bomba atómica. Este temor viene de confundir la fusión con la fisión nuclear. La fisión es lo que ocurre en las centrales nucleares actuales. Funciona a través de una reacción en cadena. Inicias el proceso de fisión y tu trabajo a partir de ese momento es asegurarte de que no se descontrola. La fusión, por el contrario, es una reacción forzada. Y aquí está la clave. La fusión necesita condiciones tan extremas que si algo falla, la reacción simplemente se detiene. Para que ocurra la fusión nuclear necesitamos temperaturas superiores a los 100 millones de grados Celsius. Como dijimos, es más caliente que el núcleo del sol. Si cualquier cosita falla, aunque sea por un microsegundo, el plasma se enfría y el confinamiento se pierde. Y por tanto, la reacción se detiene automáticamente. Según palabras de quienes están trabajando en ello, la fusión es un proceso autolimitante. Si no se puede controlar la reacción, ella sola se detiene. Además, la cantidad de combustible presente en el reactor de fusión en cualquier momento es minúscula. Es como tener una gotita de agua encima de una sartén caliente que si apagas el fuego, la gota se evapora instantáneamente. En el peor de los casos, un fallo en el reactor de fusión solo dañaría el propio reactor. Sería simplemente un tema económico, pero en ningún caso un desastre nuclear como pudo ser Chernobyl o Fukushima. Por tanto, los accidentes nucleares históricos que conocemos están relacionados con la fusión y no con la fusión. En la fusión tienes grandes cantidades de material radiactivo que pueden mantener una reacción por sí misma. Y aunque técnicamente es muy segura, los errores humanos se pagan muy caros. Vimos lo que sucedió en Chernobyl por no funcionar donde se debía o en Fukushima por no poner los medios a tiempos. En ambos casos fueron errores causados por política. De hecho, precisamente la seguridad propia de la fusión nuclear es una de sus mayores ventajas. No puede haber una reacción en cadena descontrolada porque las leyes de la física simplemente no lo permiten. Es como intentar que una pelota ruede cuesta arriba por sí sola. Va en contra de las leyes del universo. Esta característica hace que la fusión sea potencialmente más segura que cualquier otra forma de energía nuclear que conocemos. Si hay un fallo, solo afectará a la cartera. El segundo mito es que la fusión nuclear nunca será viable porque consume más energía de la que produce. Es cierto que actualmente los reactores consumen más energía de la que generan, pero es que esto es una parte planificada del proceso de desarrollo. Esto es como cuando programas un Arduino, que mientras haces las pruebas normalmente rinde bastante regular, sobre todo porque has llenado todo el código de locks en pantalla para ver que todo funciona como debería. Es básicamente como que estamos en una fase de depuración. Lo complicado es alcanzar el punto de ignición, donde la energía producida supera a la invertida. Ya en diciembre de 2022, el laboratorio Lorenz Livermore logró este hito por primera vez en la historia. Y no solo eso, sino que lo repitieron en julio de 2023. Aunque es cierto que todavía estamos lejos de una escala comercial, estos avances te demuestran que sí estamos yendo por el camino correcto. Para que la fusión ocurra, necesitamos temperaturas, presiones y fuerzas de campos magnéticos que son bestiales. Conseguir estas condiciones, evidentemente, requiere muchísima energía. Especialmente cuando todavía estás en proceso de conseguir que el sistema funcione. La eficiencia ahora mismo no es una prioridad. La prioridad es simplemente que funcione. Aún así, y casi sin pretenderlo, cada año mejoramos la eficiencia de todos los componentes. Por poner un ejemplo de lo que buscamos, el proyecto ITER, por ejemplo, está diseñado para producir 500 megavatios de potencia a partir de 50 megavatios de entrada invertidos. Y es que además, los avances en eficiencia energética, repito, estamos hablando de eficiencia, no de consumo, en básicamente cualquier sistema tecnológico no son lineales, sino más bien exponenciales. Cada mejora que haces en los sistemas de calentamiento, en los materiales o, por ejemplo, en el confinamiento del plasma, nos acerca más y más deprisa al objetivo. En cuanto nos centremos en producir energía en lugar de entender cómo podemos producirla, una parte muy importante del consumo directamente va a desaparecer. La clave está en entender que el consumo energético actual es una fase necesaria en el desarrollo. No significa que la tecnología sea inviable, sino que estamos en pleno proceso de optimización. Y los avances más recientes lo que sugieren es que vamos viento en popa y a toda vela para conseguir esta fusión nuclear comercial. Nuestro tercer mito se centra en el tritio, un componente esencial para la fusión nuclear. Mucha gente cree que su escasez y su radioactividad hacen inviable una fusión a gran escala. El tritio es efectivamente bastante escaso en la naturaleza, pero tenemos métodos tanto para capturarlos como para producirlos. Actualmente se obtienen reactores nucleares mediante la irradiación de litio. Y lo más interesante es que los futuros reactores de fusión producirán su propio litio. Utilizarán un proceso llamado breeding, donde los neutrones de alta energía interactúan con un manto de litio alrededor del plasma. Es como tener una fábrica que produce su propia materia prima mientras funciona. De ahí que se hable mucho, que se comente de energía ilimitada, aunque no sea un término muy preciso. Otro melón que tenemos que abrir. La radioactividad del tritio genera muchísima preocupación que honestamente no es necesaria. Su vida media es de solo unos 12 años y poco. Nada que ver con los materiales nucleares y emite partículas beta de baja energía, que ni siquiera pueden atravesar la piel humana. Solo es peligroso si se inhala o se ingiere, por lo que su manejo requiere precauciones, pero no es el material altamente radiactivo que mucha gente imagina. Además, el ciclo del tritio en un reactor de fusión es sorprendentemente eficiente. La mayor parte del tritio que no se fusiona se recupera y se reutiliza, minimizando la necesidad de producción adicional. Además, los residuos radiactivos generados son significativamente más pequeños que las centrales de fusión convencionales. Y como he dicho, tienen una vida media muy corta. Para que quede claro, estos sistemas todavía no están totalmente integrados en los reactores, pero sí se han comprobado que funcionan. Como digo, estamos todavía en esa etapa de montar el Lego con todas las partes distintas. Y la buena noticia es que por primera vez las partes están funcionando muy bien por separado. El cuarto mito quizás es el más famoso y es que la fusión nuclear siempre está a 10 años de distancia, o 20 o 30 o lo que queramos poner. Esta frase se ha convertido en un chiste recurrente en todos los que nos gusta la ciencia y la tecnología. Pero realmente algo ha cambiado. Los avances recientes están marcando un punto de inflexión muy real en la historia de esta tecnología. Una de las diferencias más importantes es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cambiando cómo abordamos los desafíos de la fusión nuclear. Se está utilizando para optimizar el diseño de reactores, para mejorar el control del plasma y para analizar cantidades masivas de datos experimentales. Esto es mucho más grande de lo que parece, porque optimizar el diseño es algo que ya más o menos nos defendíamos con ello. Pero en el control del plasma y en el análisis de datos fallábamos estrepitosamente. Y esto ahora sí que ha cambiado. Los científicos, como es lógico, siguen siendo muy cautelosos con las predicciones temporales, pero también son mucho más optimistas sobre las posibilidades reales. La combinación de avances recientes y el poder que tiene toda la inteligencia artificial sugiere que la fusión nuclear comercialmente viable podría ser una realidad posiblemente en la próxima década. No son los 10 años de siempre. Son 10 años en los que empiezan a estar de acuerdo muchos sectores tecnológicos. La inteligencia artificial está acelerando el proceso de una manera que antes era imposible. Puede simular miles de configuraciones del reactor en minutos, predecir comportamientos del plasma y optimizar parámetros en tiempo real. Esta capacidad de procesamiento y análisis está reduciendo de forma muy drástica el tiempo necesario para poder hacer más y más pruebas. Si te paras a analizar estos cuatro mitos, queda claro que la fusión nuclear se enfrenta a desafíos que son reales, pero no son los que la mayoría de la gente se imagina. No es un problema de seguridad ni de explosiones incontroladas. No es una cuestión de si el tritio es demasiado peligroso o escaso. Los verdaderos desafíos son técnicos y están siendo abordados con una tecnología que era impensable hace 10 años. Creo que la fusión nuclear merece un optimismo cauteloso. Los avances son reales y muy prometedores, pero también hay que ser realistas sobre los obstáculos que quedan por superar. Pero mi reflexión es la siguiente. El pensamiento crítico y el optimismo creo que no son excluyentes. Son herramientas complementarias para entender el verdadero potencial de esta tecnología que seguramente va a cambiar nuestro mundo. Si te ha gustado este análisis sobre la fusión nuclear, dale a like y suscríbete para más contenido sobre tecnología y ciencia. Déjame en los comentarios qué otros mitos tecnológicos te gustaría que analizáramos. Y si quieres apoyar el canal para que podamos seguir creando contenido de calidad, considera unirte a nuestro Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.